Y esa es una de las preguntas fundamentales de nuestro tiempo y que nos hacemos las personas que estamos temporalmente en política, también los periodistas y también muchos analistas. ¿Cómo frenar el ascenso de la extrema derecha, señor presidente? ¿Cómo evitar que los negacionistas, lo hemos visto hoy aquí, que los machistas, que los homófobos y que sobre todo los mayorgomos, los abogados defensores de los millonarios, pues acaben en el gobierno, acaben en los gobiernos? Mucha gente se pregunta esto y mucha gente se lo pregunta con miedo. Mucha gente se lo pregunta con miedo. Ahora mismo hay mucha gente preguntándoselo en Andalucía. Y dentro de aproximadamente un año habrá mucha gente preguntándoselo también en todos los municipios de nuestro país y en muchos territorios. Y a finales de 2023 todos los españoles nos haremos esta pregunta, o casi todos los españoles. Y no es fácil responder a esta pregunta. No es fácil responder a cómo se frena a la reacción. No es sencillo. Pero humildemente me permito aportar la respuesta de nuestro espacio político, que es una respuesta doble. En primer lugar, señor presidente, pensamos que para frenar el avance de la reacción hay que evitar blanquear al Partido Popular. Y hay que evitar blanquear al Partido Popular, porque Vox no deja de ser una decisión del Partido Popular. Y voces ultra derechistas no solamente viven en Vox, sino que también viven en el Partido Popular. Y si no, pensemos en la señora Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que en estos días está, si me permite, a cuatro cervezas de ponerse a quemar libros de texto en la Puerta del Sol. Y no hay que blanquear al Partido Popular, porque además de muchos poderes mediáticos que legitiman a la extrema derecha difundiendo sus mensajes, el principal legitimador institucional de la extrema derecha es el PP. Ahora se nos dice que el señor Juanma Moreno Bonilla es muy moderado, porque habla bajito, porque es educado, pero a mí no se me olvida que el señor Moreno Bonilla fue el primer varón del PP que firmó un pacto con la ultraderecha en Andalucía. A mí no se me olvida.